Muy buenos días. Hoy vamos a continuar un poquito con lo que es la información y qué está sucediendo. Nos estamos enfrentando a dos pandemias. Sí, parece que no, pero estamos en dos pandemias. Una, la ya más famosa conocida del coronavirus, el COVID, el bujarano, como yo le digo, y no es racismo, como dice Donald Trump, eso del virus chino, yo digo que es el bujanero porque nació en Wuhan. Punto. Pero bueno, esa sería una pandemia. Y la otra, no sé si habéis oído la palabra, se denomina infodemia. Es una pandemia que amenaza con llevarnos primero al cabo y luego veremos a ver si a lo mejor, como dicen algunos, al totalitarismo. Y es que eso no lo hace la desinformación, lo que está sucediendo. La comunidad científica ya lo está avisando. Dice, la pandemia desinformativa o infodemia es tan peligrosa como el propio brote vírico. Así de claro. Fijaros todos los días lo que estamos oyendo últimamente. Los virus son unos parásitos que pueden subsistir por sí solos. O sea, no pueden, perdón, subsistir por sí solos. Necesitan un huésped que los acoja. Ya sabéis que el virus del dichoso bujarano este se mete por la nariz, por la boca, se mete, llega hasta los pulmones y tal. Y se alimenta de esas células humanas para poder multiplicarse. Si no, no se podría replicar y moriría. Y eso es lo que sucede también un poco con la información de las redes. Estamos hablando con el virus de la mentira. Es decir, el bulo, el fake. Ese bulo que va por la mentira le decimos nosotros hacer esto viral. Lo hemos dicho también muchas veces. Pues bien, las sociedades como Facebook, Twitter, Instagram, servicios de mensajería instantánea como WhatsApp, muchos metaorganismos que son personas, que las vamos a llamar células, esas células, sus usuarios, son precisamente los que cogen este virus, cogen el virus de la mentira. Lo captan a la primera y son redes infecciosas que nos van creando a nosotros como huéspedes y nos van, en eso se va haciendo que se vaya generando ese virus y esa potenciación de la mentira. Para esto hay una vacuna. Sí, 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 aunque parezca mentira, hay una vacuna. Y es que hay que creerse la información veraz y contrastada, que es lo que he dicho muchas veces. Claro, si a ti te entras una enfermedad, tendrás que meterte cosas que te digan, oiga, que tienes una enfermedad y nos vamos a curar. Pues cuando nos dice, llega una información equivocada, por eso yo digo, no me quedo solo con una revista, no me quedo solo con una atención. Tengo que ver más información, contrastarla, para contrarrestar y quitarme el virus ese de la infodemia, el de las redes que me están echando mentiras. Esto es un tema muy interesante de la psicología social. Bueno, los virólogos informáticos que saben sobre esto, pues hablan de estudios, por ejemplo, uno que ha publicado en la revista de ciencias, donde se ha demostrado que la enfermedad humana de la mentira corre mucho mejor que la verdad. Y es así. Nosotros las mentiras, los burlos, los propagamos mucho mejor y más fácil, nos lo creemos mucho más fácil que la verdad. Y entonces eso, pues influye en la opinión pública. Es mucho más pronunciado el que yo me crea esa mentira y la lleve donde haga falta. No digo que salga de aquí o salga de allá, de donde salga. Normalmente siempre genera problemas. Y claro, podemos decirlo que los robots podrán propagar lo que quieran, pero los robots propagan verdad y mentira. Lo que pasa es que el ser humano, la enfermedad que tiene, que es más grave, es la de que la mentira perdure. Cuidado con esta infodemia. Vamos a ser lógicos, vamos a ser prudentes. Cuando llegue el momento hablaremos más tranquilamente con quienes tendríamos que hablar. Pero ahora cuando nos llegue la información, por favor, contrastarla. No os creáis todo. Hay que contrastarlo. Porque hay personas que pueden decirnos cosas que le han dado a otro y sin querer por el pánico, por el miedo, por la ansiedad, nos las va pasando y se va generando un caos. Y eso no es patrimonio solamente de los seres humanos, de gobiernos, de bancos, de estados, de todo el mundo. No es una cosa que se haya inventado ahora. Lo que pasa ahora lleva mucho más a oje. Así que vamos a tener cuidado con la pandemia y con la infodemia. ¿De acuerdo? Buenos días. Seguimos.